El Málaga se proclama campeón de la Supercopa de España ante el Vera Vera en una final de infarto. El encuentro tuvo lugar en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga, donde las locales se impusieron al conjunto guipuzcuano por 28-27. El Vera Vera, campeón de la liga y dominador histórico de la competición, no pudo superar al emergente equipo malagueño, actual vencedor de la Copa de la Reina. Así, las andaluzas suman su segundo título de la historia. Y esto comentaba Silvia Arderius, MVP de la final, en las redes sociales de la federación tras el partido. Para el club es importante, creo que es un pasito más, es muestra de que está creciendo. Ya no solo ganar el título, simplemente con estar hoy jugando la final, yo siempre se lo he dicho a las chicas. Digo, esto ya era el premio, ya era el objetivo que teníamos que conseguir y lo de hoy ya es un sueño. En la Liga Sobal, el Barcelona se mantiene invicto tras la jornada 11 y es líder de la clasificación después de ganar al Club Cisne 43-27. Le sigue el también invicto Vidasoa Irún, que consiguió una victoria en su último partido contra el Cantabria sin fin. En tercer lugar, se encuentran empatados a puntos el Granujers, quien perdió en su encuentro contra el Huesca, y el Valladolid, cuyo partido de esta jornada contra el Benidorm fue aplazado. La EHF, es decir, la Federación Europea de Balonmano, pospone el partido de la selección española masculina contra Eslovaquia. De acuerdo con las federaciones de ambos países, se ha decidido aplazar el encuentro de la jornada 2 de la Eurocap 2022, que habría tenido lugar el 7 de noviembre en la localidad valenciana de Giria, todo debido a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno de Eslovaquia. Y, sin conocerse por el momento, nueva fecha para el enfrentamiento. En cambio, la EHF asegura que la primera jornada contra Hungría se disputará el 4 de noviembre. Tuve el placer de entrevistar a Ángel Fernández, quien no podrá acompañar a los hispanos en las dos primeras jornadas de la Eurocap 2022. Su baja de la selección se ha visto motivada por un positivo de coronavirus en su equipo de la liga polaca, en Lonsa Vivekielse. En la entrevista comentaba las diferencias de juego entre Polonia y España y las dificultades de conciliar vida personal y profesional. Además, abordó el tema del COVID-19 en Polonia, la vuelta a los entrenamientos de la selección y cómo se ve en el futuro. Es una situación complicada. No sé lo que me depara el futuro, sinceramente. Me centro en jugar bien día a día y eso es lo que me dará el próximo contrato. No sé dónde va a ser. Para ver la entrevista completa con Ángel Fernández, jugador del Vivekielse y de la selección española, solo tienes que entrar en la sección de balonmano en ha10.es. Recuerda, para conocer más noticias sobre el mundo del balonmano, la final de la Supercopa de España Femenina jugada por el Málaga y el Vera Vera, sobre cómo va la Liga Sobal y la Eurocap 2022 con los hispanos, o sobre las entrevistas a jugadores como Silvia Arderius y Ángel Fernández, tan solo tienes que entrar en ha10tv, metiéndote en www.ha10tv.es.